Hola amigos, bien, ¿qué tal estáis? Lo que vamos a ver ahora en este tema va a ser la primera parte de la señalización y qué es lo que vamos a tratar en dicho tema. Lo que vamos a tratar va a ser que existen en principio unas normas generales de obediencia de señales. Habrá veces que están en la derecha, a veces que están en la izquierda y tenemos que saber cuál tenemos que respetar. Por decir que a lo mejor un agente manda más que una señal del suelo, una señal horizontal. Pues eso es justamente lo que vamos a tratar. Empezamos con lo que serían las normas generales. Mirad, cuando en una intersección tenemos señales colocadas únicamente en el lado derecho, ¿quién las tiene que respetar? Pues las tienen que respetar todos los vehículos, tanto el conductor que va a la derecha como el vehículo que va de frente como el vehículo que va a la izquierda. Sin embargo, cuando solamente tenemos colocadas señales en el lado izquierdo, ¿quién las tiene que respetar? Solo las respeta el vehículo que va a la izquierda y el vehículo que va de frente. Una señal que esté colocada en la izquierda no afecta al vehículo que va a la derecha. Así que en esta intersección el vehículo amarillo respetaría el stop, el vehículo azul respeta el stop, pero sin embargo el vehículo rojo no respeta nada. ¿Por qué? Porque él va a la derecha. Bien, sin embargo, cuando tenemos señales colocadas a ambos lados, ¿cómo funciona? Pues más o menos parecido. La señal que está colocada a la izquierda la cumple el que va a la izquierda y va de frente, así que estos dos vehículos respetan el stop y sin embargo la señal que está colocada en el lado derecho solo la va a respetar el vehículo que va a la derecha, así que este conductor respetaría el ceda al paso. Bien, vamos a ver algún ejemplo más para que lo entendáis todavía mejor. Atención, mirad. Imaginad que nos ponen este vehículo. Bien, este vehículo nos lo han puesto en el carril derecho, pero nos están diciendo que va de frente. Al ir de frente, cuidado, él no tiene que respetar la señal que está más cerca de él, la señal de la derecha. No, no, como nos dicen que va de frente, tiene que respetar la señal que está en la izquierda. Así que cuidado, a mí realmente no me interesa saber dónde está colocado el vehículo, lo que me interesa saber es dónde va y si va de frente tiene que hacer la otra señal. Otro ejemplo, por ejemplo, mirad aquí, tenemos el vehículo amarillo que va a la izquierda, al ir a la izquierda respeta el semáforo en rojo. Sin embargo, el vehículo rojo, como va a la derecha, tendría que respetar el semáforo en verde. Ahora, atentos a esto. Imaginad que nos dicen, veis, que el vehículo rojo va de frente. Pues al ir de frente, aunque esté colocado en este carril, también debe de respetar el semáforo en rojo. Así que cuidado con este tipo de ejemplos. Bien, atención. Existe, como hemos dicho antes, un orden de preferencia entre señales. No todas las señales mandan lo mismo. Hay unas señales que mandan más que otras. Primero estarían, atención, los guardias. Lo que diga un guardia, eso va a misa. Después tendríamos las señales circunstanciales y de valiazamiento fijo. Es decir, señales que colocan por alguna circunstancia, pues a lo mejor que hay lluvia y nos ponen señales para que vayamos más lentos, por ejemplo. Después tendríamos los semáforos. Estarían en el punto número 3. Después tendríamos las señales verticales, que son las que están clavadas, y luego tendríamos las marcas viales, que son las que están pintadas en el suelo. Quiere decirse que si, por ejemplo, hay un cruce y encontráis, por ejemplo, un guardia y encontráis un semáforo, pues lógicamente manda al guardia. Mirad qué ejemplos. Aquí ahora mismo tenemos un guardia y tenemos una señal de obras, ¿vale? Una señal que es circunstancial. Pues lógicamente tenemos que hacer caso al guardia porque es más preeminente. Preeminente significa que está en mayor orden de prioridad. Por ejemplo, si tenemos un semáforo en verde que me está diciendo que puedo pasar y que tengo preferencia, y sin embargo el stop me dice que no tengo preferencia, al existir una contradicción, ¿a cuál hago caso? Al semáforo, porque el semáforo es más preeminente, está en mayor orden de prioridad. Ahora, cuidado, atención. Puede ser que en una intersección tengáis un semáforo y tengáis una señal, pero no estén en contradicción. Atentos, mirad. Este semáforo me está diciendo que este vehículo se puede mover. Sin embargo, la señal está diciendo, bueno, pero no gires a la izquierda. Es decir, que aquí no hay ninguna contradicción, así que este conductor, pues lógicamente hace caso al semáforo, puede moverse, pero lógicamente no puede girar a la izquierda. Cuidado con esto. Ahora bien, puede ser también, aunque no es muy normal, que en una intersección tengáis señales del mismo tipo. Es decir, del mismo tipo sería como esto, tener un stop clavado y un ceda clavado. Cuando las señales son del mismo tipo y entre ellas hay alguna pequeña contradicción, tenemos que hacer caso a la más restrictiva, la que más mire por mi seguridad. En este ejemplo, pues tendría que hacer caso al stop, que es más restrictivo. Bien, vamos a poner otro ejemplito más porque cuidado que esto no termina de quedaros muy claro muchas veces. Mirad, imaginémonos que tenemos señal vertical de ceda al paso y señal de stop. Bien, en este caso, ¿a qué haríamos caso al ceda o al stop? Pues hacemos caso al ceda al paso. ¿Por qué? Porque yo acabo de decir que si las señales son distintas, de distinto tipo, tenemos que hacer caso a la más preeminente, a la más prioritaria. Sin embargo, mirad aquí. Aquí hay dos señales que son del mismo tipo, un stop y un ceda pintado en el suelo. En este ejemplo, hacemos caso al stop, porque cuando son iguales tenemos que hacer caso a la más restrictiva. Así que cuidado con esto. Distintas, preeminente, iguales, restrictiva. Cuidado con esto. Bien, por otro lado, atención, hay a veces que existen una serie de señales que no se tienen en cuenta en el orden de prioridad. ¿Qué significa esto? Pues mirad, por ejemplo, podemos tener los semáforos cuadrados de carril. Los semáforos cuadrados de carril son simplemente informativos. Es decir, que si yo, por ejemplo, me encuentro el semáforo con flecha verde, significa que yo puedo ir por este carril y por este carril también. Pero estos semáforos no mandan más que las señales. Es decir, que si yo llego a esta intersección y me encuentro un stop, yo ese stop le tengo que respetar. Este semáforo no está en ningún orden de prioridad. También ocurre con el semáforo que está en amarillo intermitente. El amarillo intermitente lo único que indica es precaución, precaución, precaución. Pero si tú tienes una señal de stop, también debes de respetar el stop. El amarillo intermitente solo es precaución. Bien, y luego también podemos tener las barreras. Cuando, por ejemplo, yo llego a un paso nivel, puedo tener barreras. ¿Qué ocurre? Que si la barrera está como esta, completamente levantada, puede ser que a lo mejor la barrera esté estropeada. A lo mejor se ha roto y se ha quedado levantada. Pues si en ese momento vosotros encontráis una señal de stop, también tenéis que respetar el stop. Recordaros, la barrera levantada no vale para nada, así que en ese caso haría el stop. Bien, cuidado con estas que no se tienen en cuenta en el orden de prioridad. Bien, ¿con qué me voy a quedar fundamentalmente de este tema? Pues me quedo con lo siguiente. Mirad, que si hay señales colocadas únicamente en el lado derecho, las respetan todos. Sin embargo, si hay señales colocadas únicamente en el lado izquierdo, las tiene que respetar el vehículo que va a la izquierda y el vehículo que va de frente. Da igual en qué carril esté colocado. Y luego, si tenemos señales colocadas a ambos lados, la señal de la izquierda la sigue respetando el que va a la izquierda y va de frente. Y la señal de la derecha sólo la va a respetar el vehículo que va a la derecha. Con todos los ejemplos que hemos visto antes. Después, también recordad el orden de preferencia entre señales. Primero agentes, luego circunstanciales, después semáforos, señales verticales y marcas viales. Que si llegáis a un cruce y hay señales de distinto tipo, tenéis que hacer caso a la más preeminente o prioritaria. Y en el caso de que las señales sean iguales, si hay contradicción, tenéis que hacer caso a la más restrictiva. Bueno, pues en principio con esto tenemos vista la primera parte de señalización. Si tenéis alguna duda, volverlo a revisar porque hay unos ejemplos que son muy buenos.